Adiós siete colinas, muy buenas auditorios, la rabia del ciclista vio al fin la realidad. Tenemos un teatro, después de tanto, que más quisieran otro, pisarlo y ya no está. Javi Nécora y el Quique, el Fleck y Miguel Bao, Jerónimo Jesús, Ayala y Baro, Don Pepe Guayabera, Pepe Romero y Puig, solo le pido a Dios que me espere muchos años. Seguro que hay parrandas allá arriba, seguro que dirán cómo lo han hecho, si un coro en Ceuta fue una utopía, el coro no es por mí, que es por todo mi compañero. Chau. Chau.